Graneros TV estuvo presente en un nuevo aniversario de Carabineros de Chile. Ya son 84 años que esta institución brinda servicios de protección, ayuda a la comunidad, de índole social, familiar, entre otras. En nuestra comuna, el evento en homenaje a Carabineros comenzó alrededor de las 11 de la mañana, con un simbólico desfile de los establecimientos educacionales de Graneros. Además, la ceremonia contó con la presencia de las principales autoridades de nuestra ciudad. Hace ya 84 años, en un día como hoy, se crea la institución de Carabineros de Chile, fundada por el General Don Carlos Ibáñez del Campo, por necesitar el país de una fuerza pública para que diera eficacia al derecho, junto con garantizar y mantener el orden público en todo el territorio de la nación. Desde ese entonces, hasta el día de hoy, cada hombre y mujer carabinero que integra nuestras filas han asumido la misión encomendada por la Constitución y las leyes, con energía, compromiso y una férrea vocación de servicio, de rendir incluso la vida después de otros. Los esfuerzos de todos los carabineros, los desvelos, los sacrificios, nos han permitido avanzar durante estos 84 años de vida por la senda del bien, ayudando al crecimiento y desarrollo de este país, con eficiencia y eficacia, en nuestro diario proceder, manteniendo un mayor control de la delincuencia y previniendo de manera adecuada los delitos de mayor connotación social. Cada carabinero que integra estas filas de la institución debe observar en forma permanente un comportamiento ajustado al ordenamiento jurídico, a nuestro código de ética y a nuestro manual de doctrina institucional, valores fundamentales que hacen que esta institución permanezca dentro de una de las más importantes a nivel nacional e internacional. Comunidad de graneros, amigos presentes, padres, madres, apoderados y alumnos, sigan confiando en sus carabineros. Estamos para servirles en forma diaria y oportuna, con un trato amable, para que todos sus requerimientos, dándoles de esta forma una buena atención a sus necesidades diarias relacionadas con la seguridad y orden público. En este mes de aniversario, renovamos el compromiso con el país y sus habitantes. Les decimos a todos ustedes que agradecemos su apoyo y comprensión y que en forma diaria nos estamos esmerando en mejorar nuestros procesos para la entrega de un servicio de calidad a nuestros habitantes. Para finalizar mis palabras, creo necesario invocar al supremo hacedor para que nos siga guiando, iluminando nuestro andar con el compromiso del hombre y mujer carabinero para que con la sociedad, sin más condiciones de las que nos exige la institución y pensando en dar sin recibir, recordando que solo se es carabinero una vez en la vida y que la institución permanezca por siempre aún cuando no estemos en esta vía terrenal. Muchas gracias. Carabineros de Chile El día 27 de abril se cumple un aniversario más de carabineros de Chile. Se recuerdan 84 años desde el día que fue la institución fue creada. Sin embargo, la historia de carabineros de Chile va mucho más allá de la fecha de su decreto, de creación en el año 1927. Es una larga historia escrita día y noche en el reloj del tiempo, en todos los puntos de nuestro largo y accidentado territorio. Fue escrita con serenidad y sacrificio. Así dan testimonios cerca de millar de mártires que entregaron su vida en actos de servicio en resguardo de la integridad física, legal, moral y material de la ciudadanía. Muchos prestando auxilio en las más lejanas localidades en donde sus puestas de auxilio son remanzos de paz para el que sufre y oasis reconfortante para el enfermo, aparando al anciano y recibiendo en sus manos rugas de trabajador al amparo de sobrios cuarteles vidas nuevas, vidas de niños chilenos, cuyo primer llanto estremecido de emoción, de viejas paredes, de una tenencia o un reten. 84 años protegiendo al niño, custodiando las riquezas forestales, paratullando el norte y el sur, la costa y la montaña, fortaleciendo el imperio del derecho y la justicia, porque en todo orden de cosa está indeneble la presencia de carabineros. Encargado en todo el país de mantenimiento del orden y la seguridad, se adentró el alma nacional para que luego convertirse en su permanente guía y protector. No hay actividad nacional que no sepa su benéfica acción. El deporte, el comercio, la industria, el agro y la educación, la infancia y la cultura han conocido su acción como un factor de avance y desarrollo del país. Hoy, cuando ustedes hacen un acto en sus actividades para recordar sus 84 años al servicio de ciudadanía, cada uno de los carabineros del norte o del sur, del lado mar o del lado de la cordillera, recuerden que vivir para servir es el fin más elevado de la vida. De su actividad, precisamente se traduce en una sola palabra, servir. Y esa entrega de servicio efectúa siempre con el interés, el entusiasmo y amor nacido de lo mejor de la mente y el corazón de cada funcionario que pertenece a esta institución. En este día, queremos entregarle nuestra toda gratitud, esperando que continúen con su noble misión. Daneros TV destaca la labor de Carabineros de Chile, que siempre está al servicio de la comunidad para nuestra protección y ayuda. Bueno, yo soy el mayor Carlos Carbinati, soy el comisario de la segunda comisaría de Granero y por el intermedio del canal de Granero quiero darle un saludo a toda la gente, a toda la comunidad, agradecer, agradecer los miles de saludos, los ciento llamados, agradecer la forma desinteresada con que uno lo llaman y reiterarle mis parabienes a todos y el compromiso de Carabineros, del comisario que habla de la seguridad y de estar a su más entera disposición. Yo invito a la gente que cualquier problema que tenga o cualquier cosa que nosotros le podamos ayudar o solucionar los problemas, vengan, vengan a su comisaría, hablen con sus carabineros o bien con el comisario y mayor que le está hablando en estos momentos. Un saludo muy grande y gracias a todos por la cantidad inmensa de saludos que hemos recibido. Muchas gracias.